primeramente le damos gracias a dios porque en este año me pasaron muchas cosas buenas que yo nunca me esperaba oye nos pegamos gracias a dios y gracias a dj raki con el tema del burro y el giga haciendo verdadero atentado musical después de esto tiramos el tema el burro y el giga el desacato el bumbum acelera bumbum y después tiramos la película el malandro 2.0 que fue todo un éxito en cayetano germodosén y nuestras zonas aledañas y también tiramos el tema del gallo que ya tiene dos semanas está casi entre mil reproducciones gracias a dios y gracias a todos los seguidores y própero año nuevo para todas aquellas personas que están en otro lugar y que no tienen sus seres queridos llévatelo miguey